¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con autismo en casa? Hola, soy Mayelin Hernández, psicopedagoga, especialista en dificultades en el aprendizaje y problemas emocionales. Voy a contestar a esta pregunta que nos fue enviada Somos Mamás por una de nuestras lectoras. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con autismo en casa? Pues bien, les comento, no existen estrategias específicas que ayuden a los niños con autismo en su educación, ya que cada pequeño es distinto y posee características individuales que lo hacen diferente al resto de los niños. Es por eso que es recomendable que cada familia vaya creando sus propias estrategias educativas basadas en las características individuales de su pequeño, en los gustos de su pequeño y en las necesidades que tiene. Sin embargo, también quiero decirles que existen ciertas herramientas generales que pueden ayudar a contribuir en la educación en casa y que también complementa la educación dada en el colegio y el tratamiento dada por los terapeutas. Lo primero que debes hacer, mamá, es trazarte una rutina educativa. Esta tiene que estar basada en las características individuales de tu pequeño, en los gustos de tu pequeño y debe ser flexible para que el niño aprenda sin agobiarse. Juega con él. Es necesario el juego en la vida de los niños. Y qué más divertido que aprender jugando, ¿verdad? Entonces, crea rutinas de juego donde vincules a todos los miembros de la familia. Así podrás crear vínculos afectivos más fuertes entre ustedes a la vez que vas desarrollando las habilidades comunicativas y las psicomotoras de tu pequeño. También es importante que lo enseñes a crear rutinas para así desarrollar las habilidades sociales necesarias para que el niño sea independiente cada vez más. Por último, quiero recomendarte que lo motives. Motívalo a hacer cosas diferentes. Motívalo dándole palabras de aliento, haciéndolo ver que tú confías en él y que crees en todas sus potencialidades. Entonces, dile palabras como yo creo en ti, tú puedes, sé que a veces se te complica, pero lo puedes lograr. Ya vas a ver cómo tu niño va a desarrollar confianza y seguridad en sí mismo. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, la puedes realizar en los comentarios o visitarnos en nuestra página web Somos Mamás.